Bueno, mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas. Y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy. Increíble, pero cierto, señores, Los Blanquito, este grupo de artistas nuevo, nobeles, señores, con apenas pocos meses en la calle, acaban de recibir un contrato con la Sony Latin Music, lo que le ha tomado bastante años sufrimiento, lágrimas y sangre a muchos artistas, no solo dominicanos, latinos también de otra parte del mundo, que le ha costado mucho lograr una firma con una compañía, una multinacional como lo es Sony Latin Music. Sin embargo, estos chicos, señores, con apenas unos meses en la calle y con apenas un solo hit, que es el más conocido, que es el telacuti, que es el tema que más se conoce de ello, con algunos millones de visitas en su canal oficial de YouTube, y ya estos chicos consiguen una firma con esta multinacional. Enhorabuena para los chicos, un logro más para el género urbano, pero esto deja una enseñanza, señores, y es la imagen. La imagen, señores, influye mucho. ¿Por qué? Porque estos son unos chicos que le puede interesar rápidamente a cualquier multinacional, un grupo de muchachos, cuatro jóvenes, bien parecido, con educación, que se saben expresar, su música no es mala, su música es buena, es un concepto diferente, cuatro chicos haciendo este tipo de dembow como para los riquitos, y ese tipo de cosas. Un concepto diferente, atractivo, llamativo, y ya los chicos consiguieron un contrato multinacional. Esto le deja mucho a los chicos urbanos que tienen más tiempo que ellos en la música, dígase un alfa, dígase un shalusha, y los demás, muchachos, que tienen varios años intentándolo y no han podido lograr una firma real que lo ayude a seguir creciendo. Y cuando vienen a ver, señores, estos chicos son los que van a dar la cara de manera internacional por el género urbano dominicano. Bueno, y quién sabe, cuando vienen a ver, estos son los chicos que se posicionan a nivel de un Maluma, de un J Balvin, ¿eh? Pero toca esperar y ver qué pasa con ello después de esta firma con Sony Latin Music. Bueno, mis queridos urbanos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Será hasta una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas. Noticias Urbanas. Noticias Urbanas. Noticias Urbanas. Noticias Urbanas. Noticias Urbanas.